En este lado, en frente, en frente, un saludo, eso, exacto. Otra vez aquí, otra vez, más bien. Por en frente, saludo. ¡Besos! Eso, Juan, Guido y Gastón. ¡Bravo, la sigla! Saludo, saludo. ¡Besos! ¡Besos! Aquí de este lado, mira. ¡Loleta! 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 Los dos, los dos, los dos. A todos. ¡Besos! ¡Loleta! ¡Loleta! Aquí de este lado, hola de este lado. ¡Suscríbete! ¿Están listos para todas las sorpresas que tenemos? ¡Sí! Lisen, yo creo que están más que listos. Sí, porque, por cierto, ¿tú qué piensas cuando digo la palabra magia? ¡Mago! No, Lisen, ese tipo de magia no. A ver, amigos, ¿ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra magia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!